Te doy una paliza, que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio Acá vi una parte clave para entender la barra Estos son las telenovelas que miráis en Latam, ¿no? Joder ¿Pero qué es esto, hermano? Por favor, cagala, piñas ¡Tú! 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 Gente, ¿cómo están? Mi amigo, mi queridísimo amigo, padre, tío, todo lo que sea progenitor El bohemio que los raps odia Ha hecho otro vídeo explicando el segundo round de Chili Parker contra Epto Así que nada, vamos a ver este videíto Siempre que vemos al bohemio es contenido divertido, a la par educativo Y algo de salseíto, ¿no? Así que siempre es lindo analizarlo Voy a poner bien la pantalla para que lo veáis bien Y vamos a ver si estamos de acuerdo o no Y si las barras de Chili Parker nos hacen flipar La primera parte de este vídeo tuvo gran repercusión Y es que estoy re pegado, ya hermano No solo Epto me nombra en el face-off ¿Cómo se llama el bohemio? Entonces el tuit de Chili Parker Y es que estoy re pegado, ya hermano Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, el baile que se están comiendo Les dejo la explicación de las barras de mi primer round Que se mandó el bohemio Ya pueden juntarse a llorar en algún vivo Me duele la pija de tanto coger Linda rivalidad se está creando entre Chili Parker y los mexicanos Va a ser una rivalidad que va a durar años Háganse cuenta de esto Recuerden mis palabras Esa rivalidad es muy buena para la industria Muy buena No solo Epto me nombra en el face-off ¿Cómo se llama el bohemio? Bueno, Beto, ese hizo ese video La alcancía, pero ya Yo me di cuenta en la investigación que hizo el bohemio Dije, si eso es lo que dicen que yo copio Y no solo Chili mete en una barra el título de mi video Hablale de Malvina Tirale al medio de la ceja Pero por casa como andamos No creo que lo hiciera Por eso, la verdad El mejor freestyler que se ha parido Parecéis todos unos tontos Como el bohemio que raps odia Y yo ya no sé Yo la batalla de Cle Lo hablé con Rodrigo Esto lo voy a comentar No se va a enfadar por esto Lo hablé con Rodrigo Después de ver la batalla Le dije Tete Surrealista esto de clenchos y x Tendrá su público y tal Pero yo Lo encuentro totalmente surrealista Qué grande, qué grande clenchos Mandándole un saludo al bohemio A ver Qué dice aquí el tío bohemio En la barra D Con la derecha puede que imponga mi ley No quise decir que Eptos copiara rimas Sino todo lo contrario Quise decir que a pesar de que esos juegos de palabras ya se han dicho No me parecía una rima copiada Bueno, totalmente Pero es que eso lo entendió Yo creo que lo entendió cualquiera Cualquiera con dos dedos de frente Lo que estaba diciendo el bohemio Es que si pillamos como referencia a esa barra Y lo comparamos con alguna barra Disque copiada de Chili Parker Ninguna de las dos es copiada realmente Y que toda la comunidad estaba exagerando Bueno, yo lo entendía así, vamos Creo que todo el mundo No sé si soy medio pelotudo para comunicar O la gente está muy a la defensiva Pero lo más probable es que sean las dos cosas Sí, yo creo que sí Cuando mostré que Eptos usaba la polisemia de la palabra derecha Y reusaba el calambur mi ley No fue para decir que Eptos copia rimas Sino todo lo contrario Lo que quise decir es que no me parece una copia La del lenguaje inclusivo de Chili ¿Qué le echáis estaño de luz? Si no captáis la movida de Alicante Estáis atrasados, ironía A ver, es que Captar no, yo lo capto Y rimar con la O O sea Bueno, rimar Hablar O poner en un Versos La O repetida Como Qué pollas Calor y ascensor No, calor y ascensor riman Es que Clenchos Octavo Porque hay una puta O O sea Evidentemente que lo capto Evidentemente Pero pensé que Otra cosa es que yo vea el valor en lo que hace Pero bueno Nos vamos a despertar ahora un debate de julio Si digo eso Van a decir Este va a defender a Chili porque es argentino Entonces pensé Voy a mostrar a Eptos haciendo lo mismo Para que vean que tengo el mismo criterio con los dos Y terminé diciendo que ninguna me parecía copia Tenemos que ponernos de acuerdo O copiamos los dos O no copia ninguno Pero no sé cómo eso desembocó En este argentino defienda a Chili Parker de cualquier forma En los comentarios se tiraron con rimas repetidas de un lado y del otro Obvio que la de Walter Nelson sí que es repetida Yo creo que Chili no la había escuchado Esa Esa es cantosa La cosa es Chili Parker se puso a ver una puta batalla random de Catra O fue coincidencia Para armar una línea que no es ni una barra Que es un juego escénico Que es el tatán tatán de cuando se descubre el arma Dudo Profundamente Por no decir que tengo la certeza De que no lo hizo No lo hizo Es que es una batalla que no la ha visto Igual no la ha visto repetir el propio Catra Es una batalla random de Parker hermano Que coño No lo veo tan boludo como para tirar una barra repetida Que encima los mexicanos no la iban a entender Sabiendo que le iban a meter la lupa Luego del beef que le hizo Héptos Donde lo trató de copión Y aparte que la barra no fue tampoco la gran cosa Es decir la podía haber quitado Es que no es una barra lo del tatán tatán Es El U de una referencia Bueno si Es una parte escénica divertida Listo O sea creo que esa repetida la dijo sin saber que ya se había dicho Como Héptos hizo la de los cortes del Sone Que también se ha dicho Y solo digo para que vean que tengo el mismo criterio con los dos Pongámonos de acuerdo Si yo robo vos robá O robamos los dos o no roba ninguno Aunque sé que de cualquier manera la gente cabeza de termo Me va a tildar de nacionalista Y yo no les puedo explicar Los dos maples de huevo que me chupa Quien ganó esta batalla Debo ser el único que no arriesgó un resultado Pero bueno al final de esta serie de videos Voy a decir Quien ganó cada round Porque eso es lo que importa ¿no? A quien carajo le importa Mi predicto es que va a decir 2-1 Chili Parker Y le va el tercero a Héptos Son las barras O si estuvo buena la batalla Lo que importa acá es quien ganó Así que voy a decir quien ganó cada round Y también voy a tirar un resultado Para decir quien hubiera ganado En un hipotético cuarto round Así que habiendo dejado claro Que soy imparcial Y que no tengo preferencias ni nacionalismos Vamos a seguir con la batalla Del hermoso, ingenioso e inigualable Chili Parker Contra el mugroso y maloliente Héptos Es un chiste Es un chiste, es un chiste Es un chiste, no, no Es un chiste, una cosita ahí Un palito ahí Déjame meter una a mí Otra cosita antes de empezar Porque vi mucha confusión En los comentarios con respecto A cómo se estructura una barra Una barra se puede presentar De distintas formas Por ejemplo yo puedo decir Siempre vemos los mismos personajes En sus barras Es la taberna de Mo Acá vemos lo que yo le quiero decir A mi rival Y vemos una referencia Y hay una conexión evidente Entre estas dos partes Es decir Una delogia Esto de ver los mismos personajes Sucede en ambos casos Pero aparte está la polisemia De la palabra barra En un caso habla de las barras descritas Y en otro caso de la barra de la cantina Y fíjense cómo se repite El uso de los dobles sentidos Porque Chili Parker En la misma batalla También usó barra de la cantina Con doble sentido Cuando hizo la barra del resplandor Lo que quiero decir Que esta misma barra Se puede decir de distintas formas Yo podría decir Siempre vemos los mismos personajes En sus barras Taberna de Mo Es decir Quité Es la Haciendo este estilo Que es el que muchos Le critican a Chili Por repetirlo tanto Pero fíjense que decir Es la O es como la En realidad sería casi lo mismo Es decir La barra es la misma Está presentada de forma distinta También podría ser lo al revés El Chili es la taberna de Mo Porque siempre vemos Los mismos personajes En sus barras O también podría decir Es la taberna de Mo ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque siempre vemos Los mismos personajes En sus barras Fíjense que no está cambiando Lo que le quiero decir A mi rival Tampoco No cambia Lo que le dices al rival En cuanto al significado Pero sí que cambia mucho El impacto que tiene En la batalla Decirlo de una forma u otra Está cambiando la referencia Y tampoco cambia la conexión Entre el argumento Y la referencia O sea Chili repite mucho Este estilo Porque le gusta así Pero fíjense que boludez es Cambiar de un estilo al otro La mayoría utiliza todos Y a alguno le va a gustar Más uno u el otro Lo que hace que la barra Sea buena o mala Es que el argumento sea bueno Que la referencia sea buena Y que la conexión Entre argumento y referencia Sea buena Por eso esta rima de Hépteos Es muy buena Y por eso esta Como que eres anarquista Si eres un puto fascista Que jamás importará Como la muerte de un racista Digamos que no es tan buena Y no lo estoy diciendo Como opinión mía Esta para asesinos Fue la mejor Y esta según Zippo Fue una de las peores Y yo estoy de acuerdo Con que esta es buena Y esta es mala Es decir Lo que dice acá No es muy bueno Lo que dice acá No es muy bueno Y en la conexión Ni siquiera hay un doble sentido Tengan en cuenta Que no fue de relleno Fue de golpe de cuart Eres un puto fascista Que jamás importará Como la muerte de un racista Si que hay un doble sentido Es la línea No es nada del otro mundo Pero si que hay un doble sentido Jamás importarás Porque Chilly Parker No importará nunca Y como la muerte del racista No importará nunca Si hay doble sentido No A pensar Porque Chilly jamás importará Y la muerte del racista Jamás importará Es el doble sentido En jamás importará Realmente Si que hay Le está diciendo Fascista Que no es algo muy original Para decírselo a Chilly Y que no va a importar Como la muerte De un racista Sacarle racista Ponerle hater Ponerle cualquier cosa Y la rima es igual Es decir Esta va a ser buena Presentada como quieras Y esta va a ser mala Presentada como quieras Y otra cosa que quería agregar No estoy del todo de acuerdo Depende mucho Como la presentes también Brother Eh Si yo te digo En las barras Siempre están los mismos personajes Como en la taberna de Mo Estoy diciendo lo mismo Y la presentación cuenta mucho La manera en la que la dices Por mucho que signifique lo mismo Es muy importante La verdad No sé si lo dice ahora Y me estoy Adelantando Es que me dijeron En los comentarios Que cuando dice Chilly Parker La de lo que más te chocó Fue Chilly Parker Realmente lo choca A Eptos En la puesta en escena Si es así Obviamente que hay Un doble sentido Porque lo choca Literal y metafóricamente Eso lo dijo Hip Hop Battles Que en el evento Si que lo chocó Chilly Parker Eso lo dijo El bueno de Hip Hop Battles Aunque es cierto Que puede ser tedioso Siempre la misma presentación Imagínense uno Que tiene siempre la de ¿Saben por qué? Bueno sí Es obvio que eso lo puedes hacer Una o dos veces nomás De hecho El modo en el que Chilly mete la referencia A mí no me gusta mucho Yo prefiero que haya un conector Es como parece SOS Es la Pero la barra La construcción De la puesta en escena Debe pesar más Que como acomoda El argumento Y la referencia Que la barra La construcción De la puesta en escena Bueno Puedo estar de acuerdo con esto No entiendo por qué No se ve en el video Que lo choca Ahora sí Empecemos con el round 2 De Chilly Parker Si no hace lo que hacen Los mexas Está mal Esas no son batallas escritas Pero si haces lo que hacen los mexas Sos una copia de sus batallas escritas Y la concha de tu madre Recuerden que las dos mejores barras de Blon No tuvieron ni doble sentido Ni juegos de palabras O sea A veces se puede ser muy efectivo Sin usar recursos Esta a mí me gustó Porque es una realidad Que está contando Después de la batalla Ahí hay la discusión Acerca de la palabra Barra Y su significado Si tú lo hablas Con un Battlecam mexicano Como puede ser Blue One O cualquiera Blue One Vamos a poner Estoy seguro O prácticamente seguro De que él te dirá Que una barra Tiene que tener una ideología Pero En la nomenclatura O en el significado Tradicional De la línea No el significado Que le implementaron Los mexicanos Una barra Es una línea Bien escrita Es una línea dura Una línea que impacte No tiene por qué Tener doble sentido Si la línea Es mordaz Pero no tiene ideología Ya los norteamericanos Hasta donde yo entiendo Lo consideraban ya barra En su momento Pero para eso Para un mexicano Para un México-Navarra En México-Navarra Es una línea Y ya Mira Yo me acuerdo En un debate Johnny Beltrán Que decía Que para él Una comparación No es una barra Y yo ahí entendí Que estaba diciendo Que una barra Tenía que tener Una ideología Deberías traer A Blue un día Sí, totalmente Pues está mal Eso es lo que entendí Que si es comparación No es una barra Y claro Para mí una barra Es una línea Que tenga impacto Esa es mi definición De barra No tiene por qué Tener una ideología Una barra Implícitamente ¿Sabes? Dale es el que lo sabe Lo explica muy fácil Ok Hablaré con él un día Recuerden que las dos mejores Barras de Blond No tuvieron Ni doble sentido Ni juegos de palabras O sea A veces se puede ser Muy efectivo Sin usar recursos Esta a mí me gustó Porque es una realidad Que está contando Después de la batalla Una barra Es una línea Buena o mala Ah bueno Claro Si vamos al significado Primitivo Primitivo Una barra Es un verso O sea No hay más Es un verso Dentro de un patrón Aunque sea El peor verso De la historia Eso es una barra Y después El significado Dentro de las batallas Escritas Se fue deformando Paulatinamente Contra Torema Todos los batalleros Mexicanos Se le cagaron De risa en la cara Porque No puede ser Muy efectivo No tuvieron Ni doble sentido Ni juegos de palabras O sea A veces se puede ser Muy efectivo Sin usar recursos Esta a mí me gustó Porque es una realidad Que está contando Después de la batalla De réplica Contra Torema Todos los batalleros Mexicanos Se le cagaron De risa en la cara Porque decían Eso no son Batallas escritas En cambio Cuando viene Chili Que hace el estilo De batallas escritas Ese se copia de nosotros Entonces ¿Qué es lo que hay que hacer? Por eso me chupan la pija Y en el escenario Respondo Porque cuando subo Al tatami Todos saben Que me voy a romper Esas barras Taekwondo Tus compas Hablan mierda Normal que no pare Mucho en esa Porque yo creo Que la entendió Todo el mundo Romper esas barras Taekwondo Tus compas Hablan mierda De mí Pero me quieren Enfrentar Y yo no me escondo Pero un argentino Sabe muy bien Que nunca Tiene que hacer negocios Con los del fondo El fondo monetario Internacional Por un lado tenemos Que Argentina Le debe plata Al fondo monetario Internacional Entonces por eso dice No hay que hacer negocios Con lo del fondo Refiriéndose a eso Pero por el otro lado Está llamando A los mexicanos Los del fondo Porque tu liga A los mexicanos Los del fondo Tus compas Hablan mierda De mí Pero me quieren Enfrentar No No lo he entendido Bien No lo he entendido Bien el bohemio Esto Aquí hace la referencia Tus compas Hablan mierda De mí Esos Esos son los del fondo Esos son los del fondo Hasta podría Hacer referencia A los que estaban En su esquina Los del fondo De la sala O los que están En la esquina Los que están Ahí detrás El fondo puede ser Ahí detrás No lo he entendido Bien el bohemio Esto Tus compas Hablan mierda De mí Pero me quieren Enfrentar Y yo no me escondo Pero un argentino Sabe muy bien Que nunca tiene Que hacer negocios Con los del fondo Y aquí dice Tus compas Hablan mierda De mí Y no me quieren Enfrentar Por eso no me escondo No quiero negociar Con ellos Otro enfrentamiento Entiendo que ahí También puede ser Lo que dice El bohemio De los propios Battlecast mexicanos O el entorno Del battleground mexicano Ah claro Es verdad Se refiere a los Que quieren enfrentarlo Ahora he entendido El concepto Son Los que quieren Enfrentarlo Que por cierto Creo que fue ayer Que vimos Sí Ayer Vimos la batalla De Blue One Que decía Que querían Me irse a Chili Parker ¿No? Así que es cierto Que hay vocación En varios O el objetivo En varios Battlecats mexicanos De medirse a Chili Parker ¿No? Es normal Ahora le tienen ganas ¿No? O sea es como Este tío Yo quiero medirme a él Además en Batoca Por un lado Por un lado tenemos Que Argentina Le debe plata Al Fondo Monetario Sí Sigo viendo esta batalla Pero no que la esté volviendo A ver Estoy viendo Contenido de valor Relacionada Relacionado a la batalla Que es justamente Lo que hacemos Los creadores de contenido Con los del fondo Exacto Por un lado tenemos Que Argentina Le debe plata Al Fondo Monetario Internacional Entonces por eso dice No hay que hacer Negocios Con lo del fondo No son los mexicanos en sí Son los Battlecats mexicanos Que le quieren enfrentar Pero por el otro lado Está llamando A los mexicanos Los del fondo Porque tu Liga Speed Tendrá un estilo Tradicional Puro Incorruptible Pero no son los mejores No insista Por eso esas batallas No conocen la corrupción Tienen pocos K de vistas Los K de vistas Es un doble sentido Obviamente que son Los miles de visitas Que puedas tener O sea K como Kilo Pero también en Argentina Están los kirchneristas Que se le dicen los K Que es el partido político Contrario al que le gusta Chile Entonces Muy mal vendida Igual está Ahora que la entiendo Muy mal vendida Muy mal vendida Tienen pocos K de vistas Quiere decir que O sea Ahí radico En lo que estábamos hablando Al principio Navarra también la tienes Que vender muy bien Está mal vendida No le echaron un ojo A sus batallas Por eso dice Que no conocen la corrupción Porque donde se meten los K Hay corrupción Es el mensaje Que quiere dar Chile Que sí Que sí Que lo he entendido hermano Está mal vendido Porque de mentir Que son los mejores Que tienen la liga número uno Tienen el tupé Pero los números No se dan Solo llevan dos personas Porque Speed Es cupé Acá hay un montón de cosas Dicen Los números no se dan O sea Dicen que no es un sedán Y después dice Speed es cupé Primero el juego de palabras Es que es cupé Porque Speed es escupir En inglés Y segundo Es cupé Porque no es sedán Y porque el auto cupé Es este Que lleva solamente dos personas O sea Fíjense la cantidad De dobles sentidos que hay En casi todo Lo que dice Ahí hablamos Entiendo Muchas cosas Muchas referencias Igual demasiadas Tío Igual eso es algo Que tiene que pulir Chile Que lo consiguieron Battle Cat de primer nivel Eso vaya por delante Creo que tiene demasiadas cosas Como Demasiado contenido junto Como A veces una barra Más efectiva Más rápido En doble sentido Que te vuelva Que te Que te vuela la cabeza Rollo Blue One Me mola mucho más Que meter tantas referencias Sedán y cupé El calambur de sedán Escupe Con escupé Y encima el sentido De que la cupé Tiene dos personas Como las visitas De la liga de Eptos Que es Speed Mientras tanto En el salón De la justicia Muy rebuscado Le han cogido gusto A poner a Dante Al Bohemio Le han cogido gusto Barras que te llegaron Por FedEx Lo acusa de pagar Para que le escriban Su batalla Ok Buena esto Si escuchas Que gritan Ouija No es alegría Es que se dieron cuenta Que tu palabra Te la dictó Un fantasma Acá hay un juego De palabras Sí La Ouija El fantasma Y Ghost Writer La palabra Ouija Que es el juego Este De la copa Digamos El que hablas Con los muertos Y el Ouija Y el Ouija De alegría ¿No? Ouija Y dice Te las dictó Un fantasma Por el tema De los Ghost Writer Esta es linda Esta me gusta Escriptores fantasmas Lo más sutil Que son las personas Que te escriben Las barras por dinero Básicamente Y en esa Somos parecidos Pero mi historia No es un fraude Es de terror Porque atrás de mis barras Hay un fantasma Que me pide que mate El resplandor Primero Le dice Vos tenés un fantasma Que te escribe las barras Yo tengo uno También Pero es que me pide que mate Detrás de mis barras Se está refiriendo A las barras de chili De escritas Y esta barra De cantinero Donde detrás Hay un fantasma Que le pide que mate Que es lo que sucede En la película El resplandor Bien Esta también A mi el segundo round De chili Me gustó Pero no me voló La cabeza tanto O sea Yo he visto gente Diciendo que es el mejor round De chili Nunca El mejor round de chili Es el primero Háblenme lo que quieran Mejor round de chili Por todo lo que estructura Por como lo inicia Como lo acaba Y todas las partes que tiene Es el primero Este está bien Para mi le gana A Eptos Este round Pero coño hermano No me parece tan Bueno como el primero Por eso nunca se olviden El argentino Revivió al payaso Andy Muschietti Acá se refiere A este director De cine Argentino Que hizo la película It Que ya se había hecho O sea por eso dice Revivió al payaso Y el otro sentido Es que Chili con esta batalla Hace revivir a Eptos Eptos también tuvo Una muy parecida De comparar a chili Con un payaso En la nueva batalla Antonio Luna Nunca vas a hacer el uno Tu luz es débil Se va a apagar Pero hoy si vas a hacer el dos Porque te voy a hacer cagar Otra vez un doble sentido Hacer cagar De ir al baño Bueno El dos No el número dos Voy a hacer el número dos Aquí en España se dice también Y hacer cagar Que en Argentina quiere decir Te voy a matar Entonces le dicen Está bien No vas a hacer el uno Hay un doble sentido Entre Eptos uno Y hacer del uno Asmear Pero si vas a hacer del dos Porque te voy a hacer cagar Estuvo graciosa esa Estuvo bien Lo que piensan que soy uruguayo Es por la barra charrúa Con la que bardeo O sea Mientras juego en bolso Nacional de Montevideo Eh Si Esto es un estadio El estadio El nacional de Montevideo Está hablando de sus barras Y está hablando De los barras bravas charrúa Y mientras juego en bolso Hace referencia al body bag Y al equipo nacional de Montevideo Que le dicen el bolso Y a su barra Que le dicen los bolsos Es tan linda Es tan linda Lo que si yo le podría criticar a Chili Es que está usando varias veces En la misma batalla La palabra barra Con doble sentido Como barra brava Y como las barras De las escritas La usa como 4 o 5 veces En la batalla Cierto es que muchas Son en el relleno Como en este caso Pero me parece que hay una exageración En el uso de ese doble sentido Cosas apolí Que rima con Argentina Es un país pobre Con una inflación bestial A ver A ver Como la explicas Esta bohemio Como en este caso Porque a mi me parece Una Ojo lo que voy a decir aquí Me va a funar media argentina Me parece una de las barras Más Sobrevaloradas Que he visto En mi vida Vamos Me parece que hay una exageración En el uso de ese doble sentido O sea Esta barra La entiendo más Como Un grito nacional De alentar De hinchada Hasta futbolero Que mira que Chile Tiene muchas barras futboleras Un grito De alentar al pueblo ¿No? Nacional Que una barra O sea Que calidad de barra Tiene Esas líneas Hermano Saben que rima con Argentina Es un país pobre Con una inflación bestial Rima con pelotudo Campeón mundial Bestial rima con pelotudo Le tendremos que preguntar A clenchos ¿Y saben que rima con México es tan rico Que todos los mexicanos Tienen asegurado su futuro? Pilo O pala Con saltamuro Así que aguante Apriete ¿Qué tenía que ver Rodrigo? Aquí lo ha metido por la cara Los cantos y soportes Porque en Latinoamérica Somos todos pobres Lo del sur Y lo del norte Esta a mi me pareció muy buena Sin mucho doble sentido Ni juegos de palabras Escuché decir asesino Que no le gustó mucho Porque decirle saltamuro No es un insulto Para un mexicano Chile está haciendo su batalla Más que nada Para los argentinos Que están ahí Es evidente Por eso usa tantos argentinismos O sea que está reconociendo Que alentó al público Del sitio Que fue nacionalista Entonces el saltamuro Quedaba mucho mejor Que decirle Biner O frijolero Que podría ser más insulto Porque lo de frijolero Es más insulto De Estados Unidos Y luego también Escuché decir Que es un autogol Porque estamos hablando De la crisis Y qué sé yo Y uno dice Bueno Pero yo prefiero No ser campeón del mundo Y no tener crisis Pero no Porque lo que está diciendo Chile Es que México Está igual que Argentina En pobreza Y eso es así O sea cuando vos ves La pobreza que hay En ambos países Cuando vos ves por ejemplo El PBI per cápita De ambos países Están más o menos iguales Por eso dice Chile Latinoamérica es todo pobre ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros somos Campeones mundiales Así que señor juez Llamo como testigo Para este juicio A este chileno Yo te cago Lo que más me gusta De esta línea De todo este patrón Es el final Somos todos pobres Los del sur De lo del norte Pero estos son factores Esta rima La vas a disfrutar Mucho más Si eres argentino Los de fuera Se nos hace una línea También mi percepción Lo que yo me gusta De una batalla escrita En las batallas escritas A mí me gustan Las lineaturas Y los dobles sentidos Bien ejecutados Lo demás Ya es como que Pasas un segundo plano Te cambio todo Te cambio Todas esas huevas de mierda Ay la estabilidad Aclaración Para cabezas De termo Lo del juicio Es un chiste Lo que se dice En una batalla No tiene que ser verdad Tiene que ser verosímil Yo puedo preferir Estabilidad económica Más que ser campeón Del mundo Pero no importa Lo que yo prefiera Lo que importa Es que el punto de Chile Es verosímil Eso sí es cierto Así que señor juez Así que señor juez Llamo como testigo Para este juicio A este chileno Yo te cambio todo Te cambio todas esas huevas De mierda Ay la estabilidad macroeconómica Ay la baja inflación Ay el diálogo La estabilidad política Y la estabilidad republicana Te cambio todas esas huevas Todas esas huevas Por un título del mundo Por ser campeón Te cambio Y yo creo que esto Lo dice en serio No sé hermano Sinceramente Me parece un pensamiento Brother No sé Alguien más lo piensa Esto Prefiero Tener una economía Horrorosa Y ser campeón del mundo Pero es esto hermano Todas esas huevas Si además huevas No oye No tenemos ni un cuarto En los problemas Económicos Y sociopolíticos De los argentinos Y nos vivimos quejando Igual weón ¿Ves las noticias? Puta te metí a Twitter Oh la inflación Un 12 por 7 Ellos tienen como 70 12 por 7 Todo más caro la mierda La delincuencia La crisis política El merluzo Gobierno en picar Nos quejamos igual Somos amargaos igual Tenemos un palo de escoba Metido en el ojo igual Pero ¿Cuál es la diferencia? Ellos tienen Tres títulos del mundo Y nosotros cero Entonces Nosotros Seguimos siendo amargaos Teniendo menos problemas Que ellos Y menos títulos del mundo Ergo valemos Callante A ver a ver A ver O sea No sé hasta qué punto Lo dice en serio Este tío Lo que está diciendo Me está diciendo A ver si lo he entendido Yo bien Que Siendo Chile Un país más estable Económicamente Que Argentina No sé qué tanto Más estable Preferiría tener Una economía Peor Peor Lo filmaron Otro Otro Prenic Del debate Fucking Bohemio Eso el puto Bohemio Lo dijo En el debate Por el que No sé si lo que se lo recuerda Lo filmaron Robándole a los amigos La gran sudamétrica Perdió los códigos Y se fue a la mierda En Argentina Los códigos Son los valores morales Acá hay un doble sentido Con la palabra No creo que tenga la pasión Y el cómo se vive el fútbol En Sudamérica Ahí está la diferencia Me da igual No O sea Es que me la pela Brother O sea Ya es un tema Racional De decir Pero cómo puede decir Tremenda sandez O sea Tú sabes lo que es Lo importante Y lo cabal Que es tener un país Estable económicamente Que te enfermes Y puedes ir a un hospital En condiciones No sufrir Para llegar a fin de mes Loco que yo Llevo seis meses Viviendo solo Hermano Yo sé lo que es pagar facturas Y al precio Que me están cobrando El aceite Mira bro Si yo te tengo que cambiar 50 años De que España No gane un mundial Para tener la mejor economía De Europa Te lo cambio hoy Hoy Hermano ¿Qué coño me estás diciendo? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué coño decís? En Argentina Los códigos Son los valores Que me la pela bro Que me la pega Mira bro Yo vivo en un barrio Que está lleno de marroquís Ya en toda la camiseta De marroquí Me la pela bro Lo ganaron Porque metieron un cerrojazo Y nosotros no disparamos Bueno No pudimos llegar a meta Código Si se fue a la mierda En Argentina Los códigos De repente lo dice Por sarcasmo A mí lo que me preocupa No sé si ese tío Lo dice en serio No Que hasta Yo siento que es un pensamiento Que puede haber gente Que lo tenga ¿Sabes? Son los valores morales Acá hay un doble sentido Con la palabra código Como estos códigos De valores morales Y como el código Como rapero argentino Duda métrica Perdió a código Y se fue a la mierda Te quedaste solo en el local Viste el botín Y te parece un ofertón Y en la caja Se te perdieron las manos Juan Domingo Perón Otra vez Hay un doble sentido En la caja Y en lo de las manos En la caja Porque en el caso de Héptos Se está refiriendo A la caja registradora Y en el caso de Juan Domingo Perón Se está refiriendo A la taúd Y lo de perderlo O sea, a Héptos Le grabaron un vídeo Robando en una caja Registradora Aparentemente Y se perdieron las manos De Perón en la taúd Porque las profanaron O sea, profanaron En la taúd Y le sacaron las manos Las manos En el caso de Héptos Es de forma metafórica Tus manos se perdieron En el dinero Y en el caso de Perón Es literal Lo que sucedió Es que la tumba De Juan Domingo Perón Fue profanada Y luego de eso Nunca encontraron sus manos Es decir Se perdieron las manos De forma literal Cuando yo era chico Y alguien tenía mal aliento Me acuerdo que decían Te comiste la mano de Perón Era como decir Ya las encontré Están en tu boca Mientras tanto En el salón de la justicia Pero igual justo también Por lo que decía el Dante A veces se sobreentendía Lo que quería decir Te descubrieron Y te hiciste el boludo Te pasaste de trolo Porque cuando viste Que eras pollo Escondiste la mano Sebastián Viñolo Cuando viste que eras pollo Quiere decir Cuando sabías Que te iban a atrapar Ser pollo en Argentina Es te atrapo O te mato Más o menos Pero el tema del pollo Se está refiriendo A Sebastián Viñolo Que le dicen El pollo Viñolo Y otra vez Eptos esconde la mano De forma metafórica Como diciendo Yo no fui Y Sebastián Viñolo Esconde la mano De forma literal Porque en Argentina Se empezó a generar Un mito Sobre la mano De este Comentarista de fútbol Que nunca la muestra Entonces la gente Se pregunta Si le falta un dedo Siempre tiene la mano Izquierda del bolsillo Y la gente especula ¿Por qué? Como René Lavant Que le falta una mano Y siempre la tiene En el bolsillo ¿Qué pasa con esa mano? No te sacas la mano Izquierda del pantalón Que me vuelve loco Todo el mundo Que tiene la mano La tiene la mano No la tiene Se la quiere sacar Que no sabe Que hacer con la mano Me vuelve loco La gente Por favor Para mí Mi teoría Sobre Viñolo Es que la mano Que esconde Es verde Él sufrió una mutación Cuando era Un niño Y los aliens Le cambiaron El color de la mano Y como no quiere destapar Que hay vida inteligente Fuera del mundo Pues por eso No la muestra Esta es mi teoría Aunque soy un poco humilde Diciendo teoría Yo creo que es una certeza La verdad No es la izquierda Nada Tardo temprano Todos se dan cuenta Que sos una farsa Porque esta puta Te enamora Y te mata por la espalda Nair Galarza Esta si Podríamos decir Que está bastante literal Linda Linda dama Refiriendo justamente a eso A una persona Que enamoró a alguien Y la mató por la espalda Es decir Esta es una referencia Que sin saber Quién es Ella fue la asesina Nadie es perfecto Y hablando de asesina Nadie es perfecto Me enteré que tu novia Tuvo un problema Con las pistolas Las pistolas Los penes Joder La acusaron De gatillo fácil La acarician Y para la cola En Argentina Gatillo fácil Se le dicen A los policías Que disparan Sin mucho criterio Es decir Matan a una persona Sin necesidad Pero hay un doble sentido De gatillo fácil Gatillo Utilizando como gato Y un gato En Argentina Es como una puta Y fácil Se le dice en Argentina A las mujeres Que son justamente De fácil acceso Por eso dice La acaricia Ni para la cola A un gato Cuando lo acaricias Para la cola Y está diciendo Lo mismo De la novia de Eptos Aclaro para los españoles En Latinoamérica La cola Es el culo Y no es el pene Como en España Porque a tu novia La cola La cola no es el pene De España Tampoco Al menos yo No lo escucho Normalmente En mi vida Le encanta la fama Y por ella Hace lo que sea Se viste de colegial Arroquea Angus Young Agarra el mástil Y cabecea Está hablando De Angus Young Agarra la guitarra Como si estuviera Comiéndose un rabo Angus Young Es el guitarrista De ACDC Que se ha vestido Con ropa colegial Y hay un doble sentido En agarra el mástil Y cabecea En el caso de Angus Se refiere al mástil De la guitarra Y a cabecear Como cuando rockea Que agitan la cabeza Pero mástil También se le dice al pene Y cabecear Se está refiriendo A practicar el sexo oral Y hablando De chupapija Y levanta la cola El martirio del arma Ah Mira lo bueno Esa boca No es una boca Es una cirugía Corazón abierto Pobre desgraciado Ver que en el reparto De cara No fue beneficiado Me hace sentir Soraya Maldito lisiado Esta hace referencia A esto Pero para entender Bien la barra Hay que mirar Un poco más De estas excelentes Actuaciones Esta pendeja Actúa muy bien Acá hay una parte Clave para entender La barra Estos son las telenovelas Que miráis en Latam Joder Chile ¿Pero qué es esto hermano? Por favor Cagala piñas Tú Tú Funciona el refri Pues para Guardame este bífer Esta mujer está loca Bro Qué Rocky Tío Actúa esta Sacala del ángulo Meryl Streep El pide aprovecha la confusión Y se apoya la mina No No Te van a afunar Te van a afunar No El pide aprovecha la confusión Y se apoya la mina No Déjame No 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 Pero ¿Qué coño es esto hermano? El pibe que salta hacia la cama Tío Pero que está paralítica hermano Qué cojones Esto es humón negro tío Sin ningún sentido La loca que le va a pegar Al personal doméstico Pero Puedes parar La empiada que se mueve Ayúdala por favor Viene esta que no sé quién es Pero me parece que va a ligar también Tú vas a algo ¿Yo qué? Tú me conoces a la señora Yo agarro a Soraya No No El tipo que le dice al pibe Vos ya te la apoyaste Dejame que me la apoyo yo también Madre mía Se llora la gata esa Suéltame Que si no está muerta La termino de matar Y si realmente creíste que tenías Es un demonio Hay que ver toda esta bosta Para entender las barras de Gini Dejame el comentario Sin insultos por favor No mames Te la creíste Y acá en la Me han dado ganas de ver Esta serie de la maldita lisiada tío Argentina Nos encanta el chavo del 8 De chiquito nos divertimos un montón Por eso hoy ¿Os gusta el chavo del 8? O sea lo veíais de pequeños Nos encanta el chavo del 8 De chiquito nos divertimos un montón Por eso hoy Te traje un cerdo con la cara de Sara Soca Eso es una torta de jamón Y acá pasa algo increíble Para los argentinos Esta es muy buena Muy graciosa A mí Ahora vas a explicarla Bohemio Si quieres que te den mi opinión A mí me pagan por ser sincero A mí esta línea Me pareció Una de las líneas más flojas De Chili Parker Así En corto Explícamela A ver qué le puedo sacar Te lo digo de otra forma Es un doble sentido de freestyle De una barra Normalita de freestyle Los mexicanos es una bosta básica ¿Qué es lo que está pasando? Lo primero que hay que decir Es que en Argentina No existe la torta de jamón Es decir Esto en México es una torta de jamón En Argentina Esto es un sándwich La torta de jamón no existe En Argentina se le dice torta A esto A lo que en México se le dice pastel Que obviamente no hay de jamón Lo segundo que hay que decir Es que cuando en Argentina Se habla de torta de jamón Nos refiere automáticamente Al chavo del 8 Todos en Argentina Al menos la generación mía Y la de Chili Han oído Torta de jamón Por el chavo del 8 Es decir Más que lenguaje mexicano Es el lenguaje del chavo del 8 Para nosotros Y en los 80, 90 Cuando yo veía el chavo del 8 Recuerdo que decían Torta de jamón Y al principio No sabía de qué estaban hablando Recordemos que en esos tiempos Los televisores No eran de alta definición Entonces no se veía bien Qué era lo que traía Entonces uno se preguntaba ¿Qué carajo es eso De torta de jamón? ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Qué está comiendo? Hasta que en algún capítulo Se mostró bien de cerca Y todos nos dimos cuenta Ah, mirá Es un sándwich de jamón y queso Pero no era algo fácil de saber ¿De qué carajo estaban hablando? Entonces en Argentina La palabra torta de jamón Tiene una connotación graciosa Que nos remite al chavo del 8 Que en México Obviamente que no la tienen Porque es algo del día a día Si yo le digo a un amigo mío Te voy a preparar una torta de jamón Mi amigo se va a cagar de la risa Y me va a decir Y más vale que esté rica Porque si no te descalabro los cachetes Es decir Me va a hacer otra referencia Al chavo del 8 En cambio para un mexicano Esto es parte de su día a día Entonces cuando Chili dice Esto es una torta de jamón No solamente Está el doble sentido De la palabra Torta Y la imagen graciosa De Sarasocas Siendo un lechón Sino que le está diciendo Y torta de lesbiana Esto no es una torta de jamón Esto es un sándwich Esto es una torta de jamón Por eso Esto siempre va a ser Mucho más gracioso Para el argentino Que para el mexicano Y por más que lo explique Porque estoy como explicando un chiste Es algo que está muy naturalizado Dentro nuestro lo que es una torta de jamón Para el mexicano Y lo que es la torta de jamón Para el argentino Para darles un ejemplo Cuando explico el chiste El mexicano lo entiende Pero no lo puede llegar a percibir Como lo percibe el argentino Un chiste explicado Se entiende Pero ya Ya no da tanta gracia Como saben yo vivo en México Y en una panadería De donde vivo yo cerca Venden lo que se llama Una flor de cajeta Para el mexicano Es algo del día a día Pero el argentino Se estalla de la risa Con una flor de cajeta Porque la palabra cajeta En Argentina Es la vagina Y en México Es dulce de leche Bueno no hay tanta diferencia Entre el dulce de leche Y una Una vagina Una buena vagina Quiere decir que es muy Una palabra Callaos todos Grande O sea Argentina Tiene una flor de crisis Quiere decir que tiene Una crisis muy grande Ya se podrán imaginar Lo que es para el argentino Una flor de cajeta O ahora con la película En las panaderías Están vendiendo La concha de Barbie Que para el mexicano Es algo del día a día Pero en Argentina La concha es la vagina Así que imagínense Mi sorpresa Al encontrar que en la panadería Me podía comprar La concha de Barbie Y de Después salió la concha De Kemper Y el canal se llama Al encontrar El canal se llama Cuca y Lupe En la panadería Me podía comprar La concha de Barbie Y después salió La concha de Kemper Ya no quiero hablar Más del tema Por favor El tema es que Con todo esto Los argentinos Se mueren de la risa Y cuando yo les explico El porqué Y yo también Y no nací En Buenos Aires El mexicano dice Ah mira que curioso Concha y cajeta Significa vagina Déjame en el comentario Si preferís Una flor de cajeta La concha de Barbie O la concha de Kemper Yo la concha de Barbie Si me das a elegir No es lo mismo Que te explique el chiste A recibirlo de entrada Con esto quiero decir Que por más que les explique El porqué Para un argentino Este chiste De Chili Parker Es muy bueno Y muy gracioso Yo no sé Si el mexicano Lo puede percibir De la misma manera Siendo que La torta de jamón En su cultura Está muy naturalizada Igual Es un poco Una conclusión De todo lo que ha dicho Acerca de la Yo he dicho Que me pareció Una de las más flojas De Chili Parker Ahora con la explicación Igual sube un peldañito Que digo Bueno Una línea Aceptable Una línea Que le va a gustar mucho A un argentino Estratégicamente Bien puesta Pero sigue sin ser Ni top 10 Ni top 15 De las barras Que tiró Chili En esa batalla Sinceramente Un récord Claro Todos entendimos Que hablaba de una lesbiana Por lo de torta Tortillera Que siempre estará En nuestra memoria Logró que Red Bull Tuviera el video De una batalla de rap Con más dislike De la historia Esto es un hecho real Batalla de Chuty Versus Yankee Wan Eptos de jurado Votó por Yankee Wan Cuando la batalla Era clara Para Chuty Cuidado A mi Residente Me dijo Que Yankee Wan Representaba muy bien Los colores Y no sé Qué revolución Y qué mierdas Tío Y creo que el criterio De Residente A juzgar Por cómo hace Sus beefs Es bastante Valorable Así que Cuidadito Con esa expresión No te será ironía Juan 2017 No había arquero Solo había que empujarla Estaba cantado el final Pero fuiste una pelota De rugby Qué mierda dijo Tío Qué mierda dijo Residente Es que dijo Una boludez Hermano Dijo una de las mayores Boludez Cuando explicó Por qué había votado A Yankee Qué cojones dijo Qué coño dijo Hermano Que era como Que representaba bien Algo racial O algo así Que representaba bien Su raza O su condición Por ser negro Y ganando al blanco Algo así Una boludez Una cosa Que tú dices Pero esto Qué cojones Esto tiene un récord Que siempre Me encendió mejor El papel de negro A blanco Qué barbaridad Estará en nuestra memoria Logró que Red Bull Tuviera el video De una batalla de rap Con más dislike De la historia Chuty vs. Shenky 1 2017 No había arquero Solo había que empujarla Estaba cantado el final Pero fuiste una pelota De rugby rodando Votaste mal Hostia puta Este es Adrián Este es Adrián Hermano No 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 Y de toque Que después de esta votación Se fue apodado como ASLB Que no lo veía bien de lejos Hermano Se fue apodado como Como el mejor jurado De la historia Bueno yo sinceramente No me lo puedo creer Votó en contra Hostia el capo Lo que se debió De morder la lengua Ese día Vamos Ni de niño Yendo con la bici Bueno yo sinceramente No me lo puedo creer Votó en contra De Chuty Lo hizo perder Y apenas terminó El evento Dijo que Chuty Lo había hecho mejor Qué hijo de puta Que sos Ok yo voté Yo voté En contra de Chuty Porque creo que Chuty Y lo voy a decir así Es un gran Sí tuvo un mejor contenido Que Yankee Pero el contenido de Chuty Sin duda fue mejor Pero yo ahí decidí Votar por Yankee Porque dije Lo vi más fuerte Y lo vi con más actitud Como cuando O sea Mira Os voy a decir algo Yo O sea Yo aún Una explicación así De una votación Random En Youtube Y entiendo Que me funen No siendo Jurado oficial De Red Bull Era una puta votación Random De Red Bull Porque creo que Chuty Y lo voy a decir así Es un gran Sí tuvo un mejor Contenido que Yankee Pero el contenido De Chuty Sin duda fue mejor Pero yo ahí Decidí votar por Yankee Porque dije Lo vi más fuerte Y lo vi con más actitud Como cuando lo filmaron robando Y salió a decir Que no estaba robando Estaba tomando un préstamo ¡Qué hijo de puta que sos! Pero pará Ahí hay un detalle Son los de la caja Lo que hemos dicho antes Que supuestamente Lo grabaron robando Cesar Red Bull Fue en México Y ahí estaba tu vecino Le volaste a Chuty Su destino Fuiste el papá De esa bomba Le volaste Quiere decir Como explotarlo Estaba tu vecino Le volaste a Chuty Su destino Fuiste el papá De esa bomba Oppenheimer Ayudaste al asesino Oppenheimer Fue uno de los responsables Del proyecto Manhattan El que hizo la bomba atómica Que Estados Unidos Le tiró a Japón Padre de la bomba atómica Por eso ayudó al asesino Es decir, ayudó a Estados Unidos Y por eso dice Le volaste su destino Y esto se ayudó a que asesino Ganar a Red Bull A mí personalmente No sé si estarán de acuerdo conmigo Pero yo lo suelto Esta es la mejor barra de Chile En la batalla La de los estudiantes A nivel de Liber y tal A mí me gusta más Pero en cuanto a línea Escritura a pluma En lo que a mí me gusta Que es la sutileza Y decir poco O sea, decir mucho con poco Creo que es la mejor barra De lejos De Chile Park En la batalla La mejor de la jornada Puedo discreparte La de la taberna de Mo A mí me parece La mejor del evento La verdad Pero bueno Son gustos eso ya Es pura mierda Pero tiene visita El Ganges para el pueblo hindú Esta está muy buena Yo creo que la usó De relleno chili Porque si la usaba Como de golpe final La mayoría no la iba a entender El río Ganges Es considerado un río sagrado Entonces la gente va Y lleva arreglos florales Lleva cosas Que en realidad Terminan contaminando el río Y fíjense Queda así Lleno de mierda Y no solo eso Un poco pillado eso La verdad Bastante pillado El Diego Era lo más grande Como los Andes El Diego Su padre No tengo mucha idea De los Peaky Blinders Por eso no entiendo La conexión con el Diego Era lo más grande Como los Andes Ni tiene que ver La marca de la gorra Con los Peaky Blinders Si lo sabes Déjame el comentario Para explicarme En el próximo vídeo Tampoco vi Peaky Blinders Si hay algún iluminado En el chat Que lo explique Lo conozco muy bien Ah la explica En los comentarios Pues dame un break Que lo busco A ver Mira Diego Voy a hacerlo grande Esto eh Eso es lo que le dije A ella Diego El papá de Chile Era policía Poli Es la nodriza De los Peaky Blinders La marca de la gorra En los Peaky Blinders Tenían una navaja De afeitar En la boina Que usaban como arma Y dejan marca Ok Dejan marca A la cuchillar Por eso no habla mal Ni de la Poli Ni del Diego El 10 Y el papá de Chile Ok Ok Bueno Está bien Está bien No me parece De las mejores de Chile Está bien La historia de los Peaky Blinders La gorra En Argentina Se le dice a la policía Los Peaky Blinders Se asesina con la gorra Porque tienen navajas Así que seguramente Acá me van a ayudar Con los comentarios Por otro lado Por otro lado Me recomiendan ver Peaky Blinders Yo tengo que decir Que vi un capítulo Y esto es real Me quedé dormido Vi un capítulo De Peaky Blinders Y de lo aburrido Que se me hice Me sobé Ahí en el sofá Me pegué una sobada Que iba por el tercero Ya cuando me desperté Pero la Poli Es esta persona Entonces hay un doble sentido Entre policía Que se le dice Poli en Argentina Y este personaje De los Peaky Blinders Y la marca de la gorra En Argentina La gorra También es la policía Seguramente hay un doble sentido Con algo de los Peaky Blinders Pero no sé cuál será Nunca pero nunca Vas a ser el asesino Lo sabe todo el auditorio A mí esa me respeta ¿Quieres ver La placa de mi barrio? Dice placa de mi barrio En referencia a armas Asesinos sí Pero también es placa tectónica Por lo que viene Por lo que dice luego En Argentina La gorra También es la policía Seguramente hay un doble sentido Con algo de los Peaky Blinders Pero no sé cuál será Nunca pero nunca Vas a ser el asesino Y lo que dicen Por orden De los Peaky Blinders Es algo que dicen Frecuentemente Para que los obedezcan Pero no sé cuál será Ok Nunca pero nunca Vas a ser el asesino Lo sabe todo el auditorio A mí esa me respeta ¿Quieres ver La placa de mi barrio? Hasta el gobierno me respeta ¿Quieres ver La placa de mi barrio? Pero igual te traje la placa de mi barrio Para marcarte el territorio Te abro de norte a sur Flor de tajo Pero no sangra ¿Qué es? Esa es Lisa cuando te dijo Que estaba embarazada La falla de San Andrés Ya había explicado La falla de San Andrés El Andrés es el que viene cada mes Esta está linda Esa es la regla Flor de cajeta Que le dice flor de tajo ¿No? Como un tajo muy grande Y Andrés en Argentina Se le dice a la menstruación Por eso si Andrés falla Quiere decir que está embarazada ¿Cuál es el doble sentido De la falla de San Andrés? Como que está embarazada Lo típico De que tu piba Tiene un retraso Que ahí es cuando Se te ponen los pelos de punta Empiezas a tener ansiedad Se te suben los colores Empiezas a buscar Dos trabajos Si eres el varón Si eres el varón Bueno, lo típico Lo típico comportamiento De pareja Y eso, ¿no? O sea, cuando hay un retraso En la regla Quiere decir que no le ha venido Y si no le ha venido Quiere decir que puede Que esté embarazada Como el accidente geográfico Sí, perdón Atraso, atraso Mara mía Un aplauso para estos Que acaba de tener familia Por favor Y bueno El sentido territorial De la falla de San Andrés Tuvo su primer bebé Por suerte el bebé No se parece a él Acá pasa algo Que me parece interesante recalcar Porque Chindi va a ser Como que le va a atacar Al bebé Pero en realidad O sea, sí me ha pasado Pero se solucionó rápido Nunca he sufrido mucho Por eso Termina atacando al bebé Y esto que dice Es una muestra de eso Que diga por suerte No se parece a él Lo que quiere decir es Mira, vos sos feo Pero tu bebé no Que no se puede hablar De tu bebé Chindi manejó bien el límite No se puede hablar de tu bebé No se puede hablar de tu bebé Hazlo de lata, o sea, a ese bebé le gusta cuando se han ido igualito al papá, le encanta la lata se han ido la leche en polvo se han ido, pero esto es lo que me pasa con Chili que a veces lo pone de una forma que no me agrada, como que es anticlimático como antinatural le encanta la lata, se está refiriendo a meter la mano en la lata, que es como se dice en Argentina, robar dinero entonces al bebé le gusta que se vayan y ahí tira el calambur de sean ido o que la leche sea nido, es decir que es una leche en lata, y luego mete el doble sentido de que al bebé le gusta la lata, por la leche, entiendo la complejidad pero no me abruma, ni siquiera me causa la leche, y al papá porque le gusta robar y si hablo de un flechazo, no estoy hablando de amor a primera vista me extraña araña, hablo de que cuando vea a tu hijo llorando tu caída me le voy a cagar de risa adesaña esta es en referencia al peleador adesaña, que cuando noquea a Pereira hace esto, como lanzando las flechas y luego se dirige hacia el hijo de Pereira, y le muestra como cayó su papá es decir, se le cae de risa al niño que ahí lo ven llorando porque su papá fue noqueado así que este fue el segundo round de Chile en el próximo video veremos el tercer round quiero agradecer a los que se han unido al canal que barbaridad entre el Coscu y yo no hay ningún problema este último no lo conozco ¿saben quién es? Mecha Maturín, no tengo ni puta idea quién es con los del fondo un día se me caen todos los que se unieron yo creo que Mecha se unió a este canal para ver que se sentía a estar en la parte de abajo de una tabla así que muchas gracias a todos y nos veremos en el próximo video hay un momento en el Face Off que él me acusa yo te vi en el TikTok o en el no sé qué de mi señora dice una cosa así y yo hago y me quedo con una cara esa cara esa es la cara que tengo todo el día de hacer cálculos y lo voy a contar esto para los boludos que quieren hacer gilada el primer cruce que yo tengo con Eptos es por Twitter en donde él me acusa también de eso digo, ah, puedo encararlo por este lado y algo, ¿me entendés? pero como pasa un tiempo yo sobre la batalla ya había sacado eso digo, ¿quién se lo va a acordar? no es efectivo y el tipo que hace me tira eso y yo hago ¡cállate la boca! ¡cállate! ¿viste cuando decís ¡cállate la boca! y esa misma noche se me ocurre lo de Piazzolla o sea que admitió que modificó el round o sea que lo admitió a ver, en defensa de Chile Chile dijo que lo que no le modificó ningún round fue el beef pero ahí dio como la postura de lo que tú digas no me va a modificar nada y realmente la de Piazzolla la escribió con la acusación de lo del TikTok a mí no me engañas Chile Parker no miente pero ahí bueno, nada más me sigue pareciendo mejor round el primero gran trabajo de investigación del bohemio creo que está haciendo fuera de joda una muy buena labor con todo lo que está haciendo acerca de estos vídeos de explicar estos argentinismos de Chile Parker la verdad que los estoy disfrutando mucho la comunidad también los disfruta hay debate hay mexicanos que no tragan a Chile mexicanos que les gusta mexicanos que le gusta a Héptos argentinos que no tragan a Héptos y hay debate por aquí y siempre bueno me sigue pareciendo mucho mejor round el primero para mí el segundo round de Chile está un poco sobrevalorado por la comunidad y por los creadores en general y bueno este es mi punto de vista dejen su like por ahí si les ha sorprendido alguna rima y nos vemos en próximos vídeos un abrazo muy grande